El ritmo de vida aumenta. Cada vez se tiende más a optimizar el tiempo y el trabajo y el ocio llenan una parte importante de nuestras horas. Comer fuera de casa se ha convertido en una tendencia cada día más habitual. La variedad de los horarios hace que en cualquier momento y en cualquier lugar las personas necesiten tomar un tentempié o un refresco. Así, igual que nos acostumbramos a acceder a una máquina que nos servía café en su punto cuando nos apetecía, hay una amplia gama de productos que se nos ofrecen servidos de la mejor manera y en sitios que nunca hubiésemos imaginado. Descubrir y apostar fuerte por este nuevo sector es un reto de futuro de las empresas de alimentación. Nestlé, que desde hace años es líder en la distribución de bebidas calientes, opta por consolidarse en este mercado también con las bebidas frías, con una gran variedad de snacks, con productos refrigerados y con los helados. Por lo que a productos se refiere, Nestlé cuenta con un gran surtido de alimentos frescos y transformados, ya consolidados en el consumo dentro del hogar, que pueden tener un gran crecimiento en la oferta fuera del hogar. Encontrar la manera idónea para servirlos en su situación óptima de temperatura, presentación y conservación es otro logro a ir consiguiendo día a día. Los canales y los puntos de venta han ido en aumento. Un ejemplo, a finales de 1999 las bebidas Nestlé se podían encontrar en casi 5.000 máquinas y había otras 1.000 más de distribución de alimentos sólidos. La relación fabricante-consumidor en estos casos es de máxima proximidad. Pero también se está trabajando en ampliar la oferta a través de intermediarios, ya sean bares y restaurantes, grandes cadenas de fast food, hoteles, restauración social en hospitales, centros de enseñanza, comedores de empresa y en caterings. En este último aspecto podemos destacar que Nestlé se ha introducido en los caterings de más de 300 compañías aéreas. Los resultados de los últimos tiempos son alentadores. En 1994 el consumo de productos fuera del hogar de Nestlé estaba en un 24% y 5 años más tarde, en 1999, se situó en el 28,3%. El objetivo más cercano está en conseguir una cuota de ventas del 30%. Todo esto hará también que se dé una mayor rentabilización a los productos de las mismas líneas de fabricación, sumando así las ventas de dentro y fuera del hogar. El futuro comportará imaginación sin límites. Igual que ahora podemos comprar un periódico y una chocolatina en el mismo kiosco, y hasta tomar un gazpacho enlatado en una estación, pronto podremos elaborar y degustar alimentos en momentos y situaciones impensables. Nuevas ideas, nuevos productos y nuevas vías de distribución serán la clave para conquistar más terreno en este sector y para dar un mejor servicio a los clientes. Gracias por ver el video.